Buenas tardes, mi nombre es Milena, quiero contarles que yo tenía anteriormente aplicado el color rubio, oscuro, violeta de Univital y quise cambiar por el tono en negro-azul. En estos momentos ya lo tengo aplicado. Hola Ania, quiero contarles la experiencia que tuve con los productos de Univital, me acabo de aplicar negro-azul, quedé muy satisfecha ya que tuve unos resultados muy chéveres, quedaba muy sedoso, muy manejable, no se maltrata para nada, se los recomiendo. Gracias a Univital por llenar mis expectativas y dejar mi cabello muy hermoso.